Buenas tardes, mi nombre es Fernando Montejo del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y vengo a conversar con ustedes el tema de la depresión momposina, los canales y camellones, toda esta modificación antrópica que existe en las tierras bajas del norte de Colombia, norte de Sudamérica. Esta zona es una zona particular porque tiene unas condiciones especiales geológicas y de inundación que permiten que tengamos unas áreas de cuerpos de agua permanentes, conocidas como ciénagas. Hay una confluencia de fallas geológicas que permiten una condición de subsidencia, es decir, de hundimiento paulatino de esta zona a razón de 3 o 4 milímetros al año y hay esta condición de inundabilidad que se ve alimentada por la llegada o la confluencia de tres grandes ríos del país, el Magdalena, el Cauca y el San Jorge. En esta zona, con esta condición de inundabilidad, hay una periodicidad, hay unos pulsos de inundación que a lo largo del año, digamos, crean una condición de 8 meses con aguas altas y 4 meses con aguas bajas. En esa zona, hoy en día, digamos, se encuentran varias problemáticas. Una de las que ustedes ven en la imagen es justamente la que ocurrió en 2010 por el desbordamiento de uno de los ríos importantes de la zona que se conoce como Río Cauca y en esa zona tenemos el rompimiento de un dique, un dique construido hace algunas décadas y el desborde sin control de las aguas. Es, digamos, una problemática que se presenta ocasionalmente por el fenómeno de la niña en esta zona y crea, digamos, unos problemas de inundabilidad en la zona. Esa misma zona, en tiempos prehispánicos, en cambio, tenía un manejo muy distinto en lugar de ser de contener las aguas, como vimos en el dique de la imagen anterior, a un modelo que, en cambio, distribuía las aguas de manera muy eficiente. Aquí tenemos, digamos, una de las primeras imágenes tomadas hace un par de años, en 2019, en la zona de la depresión momposina, en donde podemos ver que todavía el sistema que fue realizado hace 3.000 años en esta zona por grupos humanos que ocuparon esta región en tiempos prehispánicos y quienes empezaron a modificar esas áreas, elevando los terrenos para facilitar el cultivar sobre estas zonas y también a la vez habitarlas. Entonces tenemos en los estudios que hemos realizado en la región una serie de evidencias arqueológicas que nos permiten entonces entender cómo fue la ocupación humana en esta zona. Aquí ustedes ven en color rojo todas las zonas que fueron adecuadas en tiempos prehispánicos, cerca de 350.000 hectáreas. Algunas investigadoras como Clemencia Plaza y Ana María Falchetti también tienen cálculos sobre estas zonas, cercanas a las 500.000 hectáreas. Digamos, Clemencia Plaza y Ana María, quienes fueron pioneras en las investigaciones arqueológicas en estas zonas, pudieron identificar, digamos, estas modificaciones y dar las primeras hipótesis sobre el uso de estos sistemas en esta región. En amarillo ustedes ven las áreas que están mejor conservadas actualmente. Esta es una imagen que tenemos de esas zonas. Se ven claramente, digamos, unas áreas que se modificaron en ese entonces y que todavía son visibles en la zona. Y un antiguo curso de un río que hoy en día, pues, ya no corre por esta zona. Entonces, ahí tenemos varias de estas características de campos elevados para la agricultura. Esta foto, como les digo, fue tomada en 2019 en tiempos de aguas altas. Esta es tomada de una imagen de un servicio web de mapas de uso libre. Y aquí también es posible identificar este tipo de sistema con unas particularidades como estas que encontramos acá, en donde muy posiblemente esta zona está por investigar para la temporada 2022, en el mes de enero, y en donde tenemos hipótesis relacionadas con la habitación. Es decir, es muy posible que estas zonas hayan sido adecuadas para las unidades de vivienda. Es decir, había una relación entre unidades de vivienda y los campos de cultivo. Esta imagen, que muy gentilmente me han permitido presentar, es justamente el proyecto que realizaron con LIDAR. Muy interesante este proyecto de GEO1, que nos ha permitido ya de manera preliminar empezar a identificar algunas de las áreas modificadas que resultan muy interesantes, porque algunas de ellas tienen unas formas bastante ortogonales que, digamos, son muy nuevas para la interpretación, para el análisis espacial de esta zona. Y están los canales y camellones y las áreas de vivienda que podemos identificar en esta imagen que resulta muy importante para el análisis arqueólico. Esta es una imagen también de LIDAR obtenida por el mismo equipo de investigadores, en la que también es interesante, aquí en la parte occidental, en donde vemos una serie de modificaciones circulares que no habían sido identificadas en las imágenes tradicionales de fotografía aérea, en la fotointerpretación convencional, y que resultan bien interesantes en el análisis espacial, como les decía, de esta zona. Aquí tenemos unas imágenes ya de fotografía oblicua en la zona, en donde podemos ver la magnitud de las adecuaciones con unas zonas, por supuesto, interesantes en el manejo hidráulico, en el manejo arqueológico que se realizó en estas áreas. Esta imagen también es del equipo de Geo 1, con unos contrastes bastante interesantes en donde ya se pueden identificar estas modificaciones antrópicas y los demás sitios de canales y camellones perfectamente organizados que dan cuenta de ese manejo hidráulico, de ese manejo de las aguas, que se realizó durante dos mil años aproximadamente, entre el siglo X a.C. al siglo X o XII d.C. Entonces, aquí tenemos nuevamente unidades que hoy en día todavía están perfectamente conservadas, que fueron unidades domésticas para el control de las aguas y la producción agrícola. Un detalle de estas unidades, que son sitios arqueológicos, y un detalle del tipo de estructuras en ciénagas que eran particulares, y aquí vale la pena mencionar que hay varios tipos de sistemas hidráulicos en esta zona. Aquí tenemos un ejemplo que también me proporcionaba por el equipo de LIDAR de Geo 1, en donde encontramos muy interesantes sistemas nuevos también, porque son unos pequeños canales que están cruzados a canales mucho más largos y que por supuesto tenían una funcionalidad particular. Estos son los trabajos que hemos realizado en la zona para determinar qué tipo de cultivos, a través de palinología, es que se realizaban en esta zona de la depresión mopsina, y tenemos al menos seis registros distintos de palinología para esta zona. También hemos podido espacializar algunos de los patrones principales de sitios para vivienda, que son los que tenemos acá, se llaman plataformas de vivienda, muy cercanos a los que conocemos como camellones perpendiculares a las áreas principales. Estos son, digamos, cuatro tipologías de canales y camellones en la zona, una tipología muy relacionada con los meandros, unas tipologías muy relacionadas con los cursos principales de agua, y otras tipologías relacionadas con los cuerpos permanentes de agua, y otras muy relacionadas y vinculadas con contener las fuerzas de las aguas. Entonces tenemos varios ejemplos aquí de los patrones de canales y camellones en diferentes áreas, que por supuesto podemos, digamos, hemos podido analizar a través de análisis espacial. Entonces, excavaciones realizadas en estos sitios han proporcionado información muy importante sobre el tipo de adecuaciones realizadas, sobre las cronologías, que este sitio, por ejemplo, que se llama San Pedro, está ubicado en un caño que se llama el Caño Rabón, en el municipio de San Benito Abad, y allí hemos encontrado restos, una variedad muy amplia de peces, que fueron identificados por un arqueosólogo llamado Germán Peña aquí en Colombia, y que nos da, digamos, una muestra de la dieta de estos grupos en la zona. Entonces hemos realizado también excavaciones en los canales y camellones para identificar a través de polen fósil las diferentes especies cultivadas en la zona. Y a partir, digamos, de estos análisis especializados de polen y de fitolitos, hemos podido identificar varias especies, entre las cuales se encuentran palmas, calabazas, tubérculos, frutales, granos como el maíz, tubérculos como la yuca, en fin, el ají. Y hemos podido tener, digamos, estos registros para entender que en la zona, a través de este diagrama de polen, había un equilibrio entre las áreas abiertas y las áreas de bosque. Eso es muy importante, estas son las nueve especies de peces que hemos encontrado en la región, algunos de los cuales hoy en día ya están, ya no están presentes en la zona, y pues este es apenas un comparativo de todos estos sistemas de canales que también están en el altiplano de Bogotá, pero que, digamos, son un poco diferentes en magnitud, en fin, pero muy importantes para comparar, digamos, la relación que hay entre tierras bajas del norte y tierras altas de territorio colombiano. Muchas gracias. Hasta luego. Hello. Thank you for this invitation and the opportunity to share our experience using LIDAR at the Sierra Nevada Santa Marta. This is part of a long-term resource agenda to understand how the ancient inhabitants of this snow Cape mountain produced an anthropogenic agro-urban landscape. These institutions and people have enabled us to use LIDAR either by bringing this technology to the Sierra, providing the training and facilities to process LIDAR data, funding ground-truiting seasons and granting permission to this remote location. In this short presentation, I will address three questions. First, how to adapt LIDAR to the physical and research conditions of the Sierra Nevada Santa Marta that are quite different from most of the Mesoamerican and Cambodian cases. Second, how to make visualization significant to archaeological research or how can we turn pixels into archaeological data and third, what's next or the importance of continue using LIDAR at the Sierra. This is the Sierra, a snow Cape mountain located in northern Colombia that currently is a complex landscape comprising three, comprising several institutional layers. National Natural Park on the one hand, three indigenous reservation on the other, but also a land where campesinos have migrated since the 19th century. In the pre-Hispanic period, native communities built a basic urban landscape across the many slopes of the Sierra. And so far, we know of more than 200 archaeological sites that researchers like Luisa Fernanda Herrera have reported. And here you'll see Luisa Fernanda Herrera. From those archaeological sites, we find the iconic Lost City or Ciudad Perdida where research has been conducted since the 70s by people like Luisa Fernanda Herrera, Margarita Sergei, Ana María Grot, Augusto Yola Caicedo, and many others. And recently, Santiago Giraldo has conducted research there for the last 20 years. In 2019, NatGeo surveyed an area of six square kilometers surrounding Ciudad Perdida using LiDAR and allowed us to process the resulting data. Using last tools, I classified the raw point cloud into ground and vegetation. In the upper side of the slide, you'll see the two classes in green, the vegetation, in brown, the ground. And on the lower side, you'll see the next step that was getting rid of the vegetation since our interest was to model archaeological sites. And from the resulting point cloud, I produced a 30-centimeter resolution DTM from which I produced a slope analysis that happened to be the best way to visualize stone terraces, as you'll see here. Here, you'll see the core sector of Ciudad Perdida and the remaining sectors sprawling all over the site. However, this nice-looking visualization was just the first step since our main objective at this point was to model or to understand the extent of the pre-Hispanic anthropogenic transformation of the Sierra Nevada and Santa Marta. With that in mind, I created four criteria that build on 40 years of archaeological research at Ciudad Perdida and Atesierra to model the location not only of potential stone terraces, that is, land occupation, but also of croplands, that is, land use. The first variable, slope, as I showed in the previous slide, the slope analysis is the best way to visualize stone terraces. Therefore, slope is the first variable that allowed us to model areas of ancient use and occupation, but very interestingly, this variable showed us how the conditions of the Sierra differ from those of Mesoamerica and Cambodia, while the latter required to identify structures bulging from relatively flat surfaces at the Sierra, it happens the opposite. Relatively flat areas amid a very steep topography are the target because they are the stone terraces. And then we define a gradient from 0 to 25 degrees subdivided in 0 to 11 for settlements and 11 degrees to 25 degrees for croplands. The next variable is relief and it aimed to see the correlations between geomorphology and areas with the slopes ranging from 0 to 25 degrees. Next shape, it targeted the stone masonry morphology and layout, that is rounded structures that follow the contour of the relief or that sprawled over the ridges of the sierra. And finally, size, that accords to the extent density and proportion of prospective pre-spanning land use and occupation. We use size also to filter out relatively isolated areas smaller than 3 square kilometers. using those variables, we conducted several classifications and the first of those was a manual cell-based classification based only and solely on slope. Making a classification of three classes from 0 to 11 and 11 to 21 and 21 to 90, we created this first classification and what this shows is that flat areas like Ciudad Perdilla look as light green and based on how Ciudad Perdilla looked, I identified other areas and draw on those areas these purple outlines as the prospective areas. and in 2019 I conducted a preliminary non-representative ground truiting season funded by UMN and the Winner-Gram Foundation and I visited at least 10 of these prospective sites and found out that they are indeed archaeological sites. Excuse me. Here you'll see some of the results and what is really funny of this is that David Cassides you see him on the pictures and I were half skeptical and half intrigued by all of this that in the field looks like following a GPS device and not finding terraces at first glance because of course they are underneath vegetation and in most of the cases underneath buried by sediment however after enough push walking we started to see the structures emerging and confirming that LIDAR works and in this case LIDAR identifying flat areas however this first classification was only using one of those variables that is the slope then I thought that it could be good to refine such classification and with the training of the remote sensing lab I applied an OVIA approach OVIA stands for object-based image analysis to define more comprehensive areas of ancient land use and occupation by incorporating the remaining three variables I used the again those variables but I used the knowledge from previously known archaeological sites that do not include the sites that I visited in 2019 I used those areas for assessing the results of this classification and just to illustrate here with the dotted line you'll see the previously known archaeological sites and of course Ciudad Perdida and with the red arrows you'll see the sites that I visited in 2019 that are confirmed by the algorithm and apart from like this first non-representative accuracy assessment that seems to show that the algorithm works what is really astonishing of this is that out of the 600 hectares that a geo-scan using lidar from 96 to 106 hectares correspond to ancient land use and occupation this could occur to low intensity agro urbanism or another iteration of ancient urbanism in the Americas. Now the final question is what's next? We've been trying to we have identified several coming routes and the first would be conducting more ground truiting in order to refine this kind of interpretations especially because the class that we created to model land use and occupation is too broad. It is land use and occupation and it does not identify between what could be terraces and croplands. So the first step to continue working with lidar would be conducting more ground truiting. Then continue playing with the data. Here I show on the right the result of conducting visibility analysis to understand what were the relationships of visualisation between different areas of Ciudad Perdida. and another way to see to the future would be to apply lidar to other areas of the Sierra. Since we have seen that at Ciudad Perdida and that the surrounding areas of Ciudad Perdida works, it would be really important to apply to other areas. For example, this area of the northwestern side of Sierra Nevada Santa Marta where in 2019 I conducted an extensive pedestrian survey and found more than five to eight square kilometers of occupation and as you can see these are areas that I surveyed but in all of this that I did not hike up I'm sure that there are archaeological sites so by continuing using lidar we could first fill all of these gaps in terms of archaeological knowledge but second refining our reading of lidar and third we can collect this lidar data not only for archaeological purposes but for all of the possibilities that lidar enable and that we are seeing in this Congress Thank you.